Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos presentes, valientes del Hijo de David, que trabajan en toda la obra de Dios, en la imprenta, en videos y en todas las formas, dando, llevando actividades a cabo en diferentes lugares para así llevar la palabra de Cristo. En esta ocasión, para mí es una bendición grande estar con ustedes para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo. Para lo cual, quiero leer en San Mateo, capítulo 14, verso 13 al 21, donde nos dice la Escritura, Oyendo Jesús, oyéndolo Jesús, se apartó de allí, esto fue cuando Juan el Bautista fue decapitado, y oyendo Jesús que Juan había sido decapitado, dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a Jesús, o se acercaron a él, sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos veces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos doce cestas llenas. Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Dadle vosotros de comer. Esas fueron las palabras de Jesús a sus discípulos y esas son sus palabras a nosotros también. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Este milagro de la multiplicación de los panes y los peces para saciar la necesidad física de aquella multitud que siguió a Jesús es de figura de la necesidad espiritual que los seres humanos tendrían en su alma, en donde tendrían hambre y sed. Así como nos dice el profeta Amos capítulo 8, veras 11, que Dios enviaría hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Así como se siente hambre y sed en el cuerpo físico, se siente hambre y sed en el alma de la persona. Y así como tenemos que darle pan y agua a nuestro cuerpo, alimento a nuestro cuerpo para que continúe viviendo, también tenemos que dar el alimento espiritual a nuestra alma para que viva eternamente. Y ahora, este milagro físico que Cristo hizo aquí, este figura del milagro espiritual que Él haría para alimentar la raza humana. Fue en dos ocasiones que Él hizo esta clase de milagros. En el capítulo 14 de San Mateo y en el capítulo 15 también de San Mateo, volvió y multiplicó los panes y los peces y alimentó cuatro mil personas la segunda ocasión. La primera fue cinco mil personas. Ahora, podemos ver que siendo esta típica figura de lo espiritual, pues Cristo mismo citando lo que dijo el profeta Moisés en Deuteronomio capítulo 8, donde Dios ahí por medio del profeta Moisés, vean lo que nos dice Deuteronomio capítulo 8, verso 1 y adelante, recuerden que esta trayectoria del pueblo breo por el desierto viene a ser nuestra trayectoria por este planeta Tierra. Y viene a ser la trayectoria de la iglesia del Señor Jesucristo pasando por sus diferentes etapas. Dice el capítulo 8 de Deuteronomio, verso 1 y adelante, «Cuidaréis de poderes por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre». ¿Y qué es lo que sale de la boca de Jehová? Su palabra. Y la boca de Dios son los profetas de Dios que Él envía de etapa en etapa. La palabra que sale de Dios por medio de sus profetas es el alimento espiritual para el alma de los seres humanos. Cristo citando este pasaje, cuando fue tentado por el diablo que le dijo, «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Cristo dijo, «No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Y ahora, tenemos una necesidad, entonces, es virtual, todo ser humano que viene a vivir en este planeta Tierra. Y es una necesidad espiritual de alimento. Ese alimento espiritual es la palabra de Dios para el tiempo que le toca vivir a la persona, la cual sale a través de la boca de Dios, el mensajero de Dios que Él tiene para cada tiempo. Y ahora, cuando Dios trae esa palabra, entonces, las personas que están con ese mensajero en esa edad, tienen la encomienda de darle a comer a la gente. Pues ya Dios lo ha traído por medio del mensajero, como hizo allí Jesús. Ya Él multiplicó los panes y los peces, dando gracias a Dios. Y ahora le tocaba repartirlo a los apóstoles. Y ahora, encontramos que de edad en edad, esto ha sido así. Y ahora para nuestro tiempo, miren ustedes Dios, en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, verso 1 al 11, encontramos al ángel fuerte que desciende del cielo, envuelto en una nube, con el librito abierto en su mano, y le da ese libro a un hombre, a un profeta, para que se lo coma y luego hable la palabra. Luego profetiza sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Y ahora, esto es el título de propiedad, la palabra de Dios, siendo dada a un hombre para que se la coma, para que sí profetice sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Y cuando esa palabra sale de la boca de ese profeta mensajero, siendo para muchos pueblos, naciones y lenguas, entonces, en la edad que le toca vivir a ese mensajero, con los que Dios ha colocado a su lado para trabajar en la obra de Cristo, que son los ministros y colaboradores y todo el cuerpo místico de Cristo, tienen el privilegio de escuchar las palabras de Jesús de nuevo, dadle vosotros de comer. Por lo tanto, vean ustedes, tenemos el privilegio de tomar en videos la palabra hablada, para que quede grabada en videos, en audio e imagen, y también para pasarla a folletos, o sea, para que quede impresa, y así pueda ser repartida a muchas personas y puedan comer así de ese alimento espiritual. dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Así que si son bienaventurados los que leen, pues alguien tiene que escribir para que otros lean. Y si son bienaventurados los que oyen, pues alguien tiene que hablar, o sea, que tiene que traer esa palabra hablada y tiene que quedar grabada para que no solamente la escuchen los que están presentes en ese momento, sino que quede grabada y la puedan escuchar miles o millones de seres humanos. Por lo tanto, son bienaventurados los que trabajan en esa labor de darle a comer a la gente el alimento espiritual que Dios trae para nuestro tiempo, así como fueron bienaventurados los que le dieron a comer del alimento espiritual correspondiente a que de edad en las edades pasadas. Cuando Dios envió a cada mensajero con el alimento espiritual la palabra, los que estaban junto al mensajero trabajando en esa labor fueron bienaventurados llevando el mensaje. Y ahora vean ustedes la importancia del alimento espiritual. El alimento espiritual es más importante que el alimento físico para el cuerpo. El alimento para el alma es más importante porque una persona puede morir por falta de alimento físico, pero sin embargo si la persona había creído en Cristo como su Salvador y lavado sus pecados en su sangre y recibido su espíritu, la persona no está muerta sino solamente su cuerpo físico. pero la persona ha pasado a la sexta dimensión a vivir y está allí en el paraíso viviendo. Pero si la persona no come el alimento espiritual para el tiempo que le toca vivir aunque la persona esté viva físicamente, esté gordito físicamente porque coma físicamente bien espiritualmente su alma está enferma, está débil y se está muriendo y hay personas que aún estando vivas están muertas. Ahora el único alimento para el alma para que nuestra alma no muera es la palabra de Dios no solamente de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y para cada tiempo, cada edad y disimensación ha salido la palabra de la boca de Dios, del mensajero de Dios para el pueblo. Vean cómo la palabra viene al mensajero y el mensajero pasa al pueblo. Así ha sido en todos los tiempos. Vean lo mismo que está aquí en Apocalipsis capítulo 10 el ángel fuerte el ángel del pacto dándole a un hombre su palabra el título de propiedad el libro de los sellos para que se lo coma para que después profetice sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Es lo mismo que aparece acá veamos en Jeremías es uno de los lugares capítulo 15 verso 16 comenzando en el verso 15 capítulo 15 verso 15 en adelante dice tú lo sabes oh Jehová acuérdate de mí y visítame y vengame de mis enemigos no me reproches en la prolongación de tu enojo sabes que por amor de ti sufro afrenta fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí oh Jehová Dios de los ejércitos y ahora pasamos a Ezequiel capítulo 3 verso 1 en adelante y también el capítulo 2 capítulo 2 y capítulo 3 de Ezequiel veamos lo que nos muestra aquí capítulo 2 verso 7 en adelante dice de Ezequiel les aquí hay que leer un poquito antes verso 3 en adelante para tener el cuadro claro y me dijo hijo de hombre yo te envío a los hijos de Israel a gente rebelde que se rebelaron contra mí ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás así ha dicho Jehová el Señor acaso acaso ellos escuchen pero si no escucharán porque son una casa rebelde siempre conocerán que hubo profeta entre ellos y tú hijo de hombre no le temas ni tengas miedo de sus palabras aunque te hallas en zarzas y espinos y moras con escorpiones no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos porque son casas rebeldes le hablarás pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes mas tú hijo de hombre oye lo que yo te hablo no seas rebelde como la casa rebelde abre tu boca y come lo que yo te doy y mire y aquí en una mano y aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro en los tiempos antiguos los libros no eran en esta forma sino que eran pergaminos enrollados y así le muestra aquí porque está en ese tiempo y me levantó el espíritu vamos a ver y dice y lo que tendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás y había escritas en él endechas y lamentaciones me dijo y ahora pasamos al capítulo tres me dijo hijo de hombre come lo que hayas come este rollo y ve y habla a la casa de Israel y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo hijo de hombre alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy y lo comí y fue mi boca dulce como la miel luego me dijo hijo de hombre ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil sino a la casa de Israel no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas y si a ellos te enviara ellos te oirán más la casa de Israel no te querrá oír porque no me quieren oír a mí porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinado de corazón y aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes como diamante más fuerte que pedernar he hecho tu frente no los demás ni tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde y me dijo hijo de hombre tome en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos y ve y entra los cautivos a los hijos de tu pueblo y háblales y diles así ha dicho Jehová el Señor escuchen o dejen de escuchar y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar ahora vean como en el campo espiritual Dios le da a comer al profeta Ezequiel un rollo y ahora vean ustedes no es algo de esta dimensión viene de otra dimensión es la palabra de Dios y ahora lo mismo sucede en Apocalipsis capítulo 10 verso 1 al 11 y así como manda al profeta Ezequiel luego a profetizar hablarle a la casa de Israel en Apocalipsis capítulo 10 encontramos que al que se come el libro luego le dice es necesario que profetices otra vez pero profetices otra vez sobre muchos pueblos naciones y lenguas y ese es el hombre que tiene el ministerio profético del día postrero para profetizar sobre pueblos naciones y lenguas incluyendo el pueblo y luego en el capítulo 11 ahí tenemos el ministerio de los dos olivos producto del libro que ha sido comido por el que recibió ese libro para comérselo Juan allí está representando al último profeta mensajero de la última dispensación de la dispensación del reino el cual se comerá ese título de propiedad ese librito abierto que Cristo el ángel fuerte trae y luego tendrá el ministerio profético del día postrero y es el profeta mensajero de la dispensación del reino al cual le predicará al pueblo hebreo y llamará a juntar a 144.000 hebreos 12.000 de cada tribu pero antes tiene que llamar y juntar a los escogidos de entre los gentiles en el día postrero con el mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino y ser así colocados los escogidos de Dios del día postrero en la edad de la piedra angular y preparados para ser transformados y repitados conforme al programa divino los escogidos de Dios del día postrero al estar escuchando al ángel mensajero del sello de su Cristo con el mensaje profético del día postrero estarán escuchando la gran voz de trompeta trompeta final porque esa es la gran voz de trompeta del evangelio del reino revelando el misterio del séptimo sello y llamando y juntando los escogidos y preparándonos para ser transformados en este tiempo final ese mensaje es el mensaje que alimenta espiritualmente nuestras almas en el día postrero así como hemos estado siendo alimentados a través de las diferentes edades de la iglesia por el alimento espiritual de la revelación divina de la primera venida de Cristo para el día postrero de edición recibiremos la revelación divina de la segunda venida de Cristo y eso es alimento espiritual mana escondido el mana escondido que estaba escondido de los santos de los creyentes de las edades pasadas es dado en este tiempo final para ser comido ese mana escondido es dado al vencedor y el vencedor lo compartirá con su casa su familia que es la edad de la piedra angular esa es su familia celestial y ahora podemos ver que ese es el siervo fiel y prudente que Dios ha colocado en su casa en el día posterior así como colocó siervos fieles y prudentes en la casa de Dios en cada edad que fueron los siete mensajeros de las siete edades ahora la bendición grande para el siervo fiel y prudente que estará en el día posterior dando el alimento espiritual a tiempo es que ese siervo fiel y prudente será colocado sobre todos los bienes de su señor ese siervo fiel y prudente estando vivo será adoptado y por consiguiente obtendrá una bendición mayor que la bendición de los otros siervos fieles y prudentes de las otras edades pues ninguno de los otros siervos fieles y prudentes de las siete edades ninguno de ellos fue un mensajero dispensacional pero el siervo fiel y prudente que estará en el día posterior dando el alimento espiritual a tiempo en el tiempo y para el tiempo de la segunda vez de cristo el cual recibe el maná escondido dice al que me hiciera yo le daré comer del maná escondido apocalipsis capítulo 2 verso 17 y en apocalipsis capítulo 12 verso 7 dice que le dará a comer del árbol de la vida así es que vean ustedes la bendición tan grande que hay para ese vencedor capítulo 2 verso 7 de apocalipsis dice al que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré comer del árbol de la vida el cual es en medio del paraíso de dios y cristo es el árbol de la vida y cristo está en medio de su iglesia de edad en edad y para el día posterior donde estará en su iglesia en la edad de la piedra angular y ahora cristo la palabra el verbo estando en medio de su iglesia le da a comer al vencedor en este tiempo final y el siervo fiel prudente come ese alimento es virtual y nos da a todos nosotros en este tiempo y los que tienen la bendición de trabajar en la obra de grabaciones y de imprenta pues tienen una bendición grande porque están trabajando en la obra en donde se le da a comer a las demás personas se le está sirviendo el alimento es virtual en videos en casete y en folletos o sea grabado en voz e imagen e impreso en folletos por lo tanto para esas personas hay una bendición muy grande de parte de Dios la cual comprenderán cuando la reciban y cuando la reciban pues van a decir oye pero que bendición tan grande si yo llego a saber que esto era así que iba a recibir una bendición tan grande hubiera trabajado más en esa obra de darle de comer a las demás personas pues mire antes que llegue ese momento luche y trabaje más porque eso es así somos bienaventurados en este tiempo final en darle a comer el alimento espiritual a todos los que tienen hambre y sed no hambre y sed de comida física no hambre y sed de pan y agua sino hambre y sed de oír la palabra de Dios para este tiempo final y ahora dadle vosotros de comer dijo el Cristo allá y si para el alimento físico el dijo así cuanto más para el alimento espiritual el cual el estado como multiplicándolo en este tiempo final y si lo ha estado multiplicando es para que para darlo a comer a los que tienen hambre y sed cuando todos pensaron que ya no había más etapas o edades ni había más mensaje para el pueblo vean ustedes Cristo ha hecho el milagro ha tomado lo que había y lo ha multiplicado y ahora hay alimento en abundancia para alimentar la humanidad completa para los que viven en este tiempo y para los que vivirán en el reino milenial porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mal y con qué pues con la palabra serán llenos del conocimiento de la gloria de Jehová porque es con su palabra revelada que Dios nos enseña a todos nosotros esa es la forma de Dios enseñarnos y esa palabra revelada viene siempre por el mensajero del tiempo que está presente o vigente y ahora la palabra revelada para el día postrero ya hemos visto que viene por medio del ángel del señor su cristo por medio de su ángel es que cristo el ángel del pacto la trae a su iglesia yo jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias y ahora todos tenemos la oportunidad y privilegio de dar a comer a todas las personas porque el alimento está siendo dado y está siendo colocado en videos en folletos y en cintas magnetofónicas para que lo puedan recibir las personas y alimentar su alma no solamente de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios bien dijo Pedro a Jesús cuando Jesús en San Juan capítulo 6 le dice a sus discípulos los cuales vieron que la gente se estaba marchando los que habían comido los panes y los peces y todo después cuando Jesús les habla cosas difíciles cosas que ellos no pueden entender entonces se van marchando y los discípulos en sus corazones piensan dura es esta palabra quien la puede recibir y Jesús les dice sabiendo los pensamientos del corazón de ellos quieren también ustedes irse Pedro dice y a quien iremos tú tienes palabra de vida eterna la palabra de vida eterna es la que nosotros necesitamos y esa es la palabra del Señor Jesucristo y ahora su palabra de edad viene por medio de los mensajeros que el envía de edad en edad en que edad un mensajero y para nuestro tiempo un mensajero identificado por Cristo su ángel yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias Apocalipsis 22 verso 16 y ahora en Apocalipsis 4 1 dice Cristo con esa voz de trompeta sube acá a donde vamos a subir a la edad de la piedra angular que es el lugar la edad donde él está en este tiempo final como estuvo en las otras edades en cada una edad cada una de esas edades manifestado en el ángel mensajero de cada edad y ahora subimos a la edad de la piedra angular para escuchar a Cristo el ángel del pacto del Espíritu Santo dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y como lo estará haciendo así como lo hizo en cada edad del pasado a través del mensajero de cada edad pues estará en el mensajero de la edad de la piedra angular que es el ángel del Señor su Cristo por eso cuando él cumple esa promesa en Apocalipsis capítulo 22 verso 6 la cumple a través de su ángel mensajero dice capítulos 22 verso 6 y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto vean hay como las cosas que él dijo que nos daría conocer al subir donde él estaba las da conocer por medio de su ángel mensajero porque al subir a donde él está a la edad de la piedra angular él está en su ángel mensajero hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto como lo hizo por medio de los profetas del antiguo testamento y por medio de los apóstoles y por medio de los siete ángeles mensajeros por eso en Deuteronomio capítulo 18 verso 15 en adelante dice Moisés profeta profeta como Dios levantará el Señor vuestro Dios a él oiréis y porque dice Moisés que hay que oír a ese profeta en el mismo capítulo 18 el verso 18 al 19 da la razón por la cual hay que oír a ese profeta ahora de etapa en etapa esta profecía ha sido cumplida parcialmente en los diferentes profetas que Dios ha enviado y luego fue cumplida en toda su plenitud en Jesús y luego fue cumplida parcialmente en los apóstoles y en los siete ángeles y mensajeros y para el día posterior será cumplida plenamente de nuevo en el ángel mensajero del Señor Jesucristo dice Deuteronomio capítulo 18 verso 18 al 19 profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú o sea como Moisés y para el día posterior el ministerio de Moisés como uno de los dos olivos vuelve y pondré mis palabras en su boca donde Dios coloca sus palabras en la boca del profeta que él envía por eso Pedro dijo y a quien iremos tú tienes palabras de vida eterna por eso Jesús lo que hablaba él decía que no lo hablaba de sí mismo sino que como el Padre le mostraba así él hablaba al pueblo por lo tanto no eran las palabras de un hombre sino las palabras de Dios el cual estaba en ese hombre y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare por eso Jesús lo que hablaba no eran palabras humanas sino la palabra de Dios y por consiguiente esas palabras son palabras de vida eterna mis palabras son espíritu y son vida dijo Jesús y dijo el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación mas pasó de muerte a vida San Juan capítulo 5 verso 24 y ahora se requiere que el ser humano consiga esa palabra de vida eterna la palabra de Dios para el tiempo que le toca vivir para alimentar su alma para que viva eternamente y vean lo sencillo que es todo donde vamos a encontrar la palabra de Dios para el tiempo que nos toca vivir el coloca su palabra en el profeta mensajero que el envía y quien es el profeta mensajero que le estará enviando en este tiempo final pues que lo diga el mismo Jesús en Apocalipsis 22 verso 16 Jesús dice yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias por lo tanto en el Cristo estará colocando su palabra en la boca de ese profeta mensajero y en el corazón de ese profeta mensajero ese es el que se come el libro el título de propiedad del libro de los siete sellos y tiene el mensaje profético del día postrero más a cualquiera que no llere mis palabras que él hablare en mi nombre yo le pediré cuenta en el libro de los hechos capítulo 3 verso 22 al 23 san pedro hablando de esta profecía dice yo le desarraigaré del pueblo o sea que es cortado del pueblo de dios y pierde el derecho a pertenecer al pueblo de dios y por consiguiente también pierde el derecho a la vida eterna porque porque no escuchó la voz de dios la palabra de dios para el tiempo que le tocó vivir y sus palabras son espíritu y son vida pero dijo tú tienes palabras de vida eterna esa es la palabra que alimenta nuestras almas ese es el alimento espiritual para nuestra alma esa es la comida espiritual para nuestra alma no solamente de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios y ahora dadle vosotros de comer a todas las demás personas de esa palabra dadle vosotros de comer que las bendiciones de jesucristo del pacto sean sobre todos ustedes y sobre mí también y nos use grandemente en este día postrero dándole de comer a las multitudes de personas que tienen hambre y sed en sus almas no de pan ni de agua sino de oír la palabra de dios correspondiente a este tiempo final que dios les multiplique sus bendiciones a ustedes que dios les promere espiritualmente y materialmente y les provea todo lo que ustedes necesitan para darle de comer a la gente en todo este territorio donde ustedes están y en otros territorios también en el nombre eterno del señor su cristo amén y amén que dios les continúe bendiciendo a todos aquí con los valientes del hijo de david y con los los que trabajan en la imprenta y con los que trabajan también en grabaciones que dios los bendiga grandemente a todos y los use en esas labores en su obra